La presunción, solo quedarás mal. Querida Alicia, he gastado una fortuna para mueblar mi elegante oficina. Sí, abogado, se ve muy bien. ¡Claro! Y como último toque, he comprado un aparato telefónico de último modelo, que luce espectacular sobre mi escritorio. ¡Oh, ha llegado un cliente! Lo haré tomar su turno para que entre a su oficina. Muchas gracias, señorita. Esperaré en la sala. Ya pasaron 15 minutos. Ya déjalo entrar a mi oficina. Gracias, Alicia. Cliente 143. Puede pasar a la oficina principal. Hola. Adelante. Hola, señor. Buenos días. Qué bonita oficina. Oh, gracias. Toma asiento. En un momento te atiendo. Solo respondo una llamada. ¿Hola? ¿Sí? Distinguido director general. Ya se lo he dicho. Que es solo una pérdida de tiempo para ambos. Cierto. Comprendo. Está bien. Si insiste tanto. Pero, sea claro. No puedo aceptar algo por debajo de los 20 millones. ¿De acuerdo? Está bien. Nos llamaremos más tarde. Buenos días. Este... ¿Sí? ¿Dígame? Yo soy el técnico. Me han mandado desde la compañía Big Phone para conectarle y activarle el teléfono.